Bueno, nuestros nombres son Inma y Sergi. Nosotros somos de Alboraya, que está en la provincia de Valencia, en España. El motivo de nuestra visita a Israel y a estos lugares es evidentemente espiritual, ya que este es el lugar central de nuestra fe, el ser testigos de la cruz y la resurrección de Jesús, pero también, evidentemente, el conocer la espiritualidad del pueblo judío, la espiritualidad también del pueblo árabe, las ruinas, los pocos restos que quedan del templo y en esta maravillosa ciudad tan santa para todos los grandes creedos religiosos como es.